Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy con mis amigos Los Patos. Cuando viajo sin la familia, pues mira, ellos entienden mi locura. Como el cuerpo no me da para muchos trotes, cuando ocurre eso, qué mejor que hablar de Narnia y dejar que ellos expliquen, ¿no? Y os dije en el vídeo anterior, estaba hecho una piltrafa, pues multiplicarlo por tres. Pero bueno, no sé si cogerme una baja laboral. Ah, no, que no puedo, que no puedo. Bah, no pasa nada. Estamos ahí, estamos contentos por poder trabajar en cualquier lugar del mundo y con los horarios de uno, aunque sean una locura, porque aquí está todo el mundo durmiendo, pero nunca es mal momento, sé que está amaneciendo en España, madrugada todavía aquí en los Estados Unidos, para hablar de Narnia, que hace tiempo que no hablo de Narnia, porque estábamos en lo de cross y en ese shock que nos ha causado y bueno, lo de Rubiales, Piqué y Messi y tal, eso pilla un poquito Narnia, pero bueno, ya me entendéis. Que por cierto, ha habido gente que me ha dicho, coño Miguel, no seas tibio con el tema Rubiales, Piqué y Messi. No es que no sea, no es que sea tibio con eso, es que yo tampoco me puedo lanzar a la piscina, por lanzarse. Es que yo he visto gente que ha escuchado el audio ese, corrupto, o sea, un momentito, o sea, a ver, las cosas quiero yo que haya que analizarlas un poco y no estoy en condiciones de decir que eso es ilegal, es feo, me parece feo, suena feo, que un jugador ya llegue a esos alcances de confianza con el presidente de la federación, tras haber negociado con él la Supercopa de España, jugando en ese equipo, siendo capitán de uno de los equipos, a ver, hasta ahí llego, quiero decir, y soy el primero que lo denuncio y que lo cuento aquí en los vídeos, pero creo que no puedo ir más allá de donde debo, de donde debo. Es más, antes de hacer ese vídeo también estaba informándome un poquito a ver si era tan grave como parecía, ¿no? Bueno, nos iremos enterando y sobre todo la gente que entiende cuando vaya hablando, pues iremos comentando aquí un poco la jugada. Bueno, me centro en tres cosas principalmente, dos muy locas de Narnia y una que nos descoloca un poquito a los madridistas porque hay un tipo que, bueno, son varios, voy a poner este ejemplo que es muy gracioso, de gente que se está dando cuenta ya y eso no nos conviene, no nos conviene. Una de ellas es la de Lluís Carrasco, el tipo que por lo visto, yo no lo sabía, había puesto la lona famosa de la puerta cerca del Bernabéu, a ver, a este tío lo que hay que reconocerle es un ingenuo, un ingenuo no, perdón, es que estoy así, perdonadme, un ingenio que tiene, no creo que el tipo sea muy ingenuo y por aquella campaña de marketing que le hizo ganar a la puerta a las elecciones, eso y el beso y el abrazo al maniquí, está claro, que para hacer eso, coño, pues hay que tener ideas, las ideas te tienen que revolotear la cabeza, tonto no es, pero claro, es el que en el pseudoespacio este del chiringo, el de Solo para culés con J. Jordi, insinuó hace tiempo lo del crowdfunding y lo de aportar cada socio o cada aficionado cinco euros para que, creo que era así, creo que era así, como sabéis que no sigo mucho el chiringuito, de vez en cuando sí que soltamos alguna cosa, como en el caso de hoy vamos a hablar del tema, porque me parece muy divertido y muy significativo, porque esto ha generado un cierto, o sea, hay gente que le parece que esto se puede hacer, bueno, de hecho, de poderse hacer, se puede hacer, le vamos a escuchar a este hombre, que cuando recuerdan las risas de Juanma Rodríguez y Alfredo Duro, Juanma Rodríguez, por cierto, uno de los pocos que se salvan ahí en ese basurómetro televisivo que es el chiringo, en el que, por cierto, abro un pequeño paréntesis aquí, hace unos años, creo que Juanma no, pero creo que muchos querían vender a Kroos, fijaos cómo ha cambiado el cuento, ahí, en ese lugar, y como digo, pues bueno, lo que es que Juanma, pues me cae muy bien, le conozco personalmente, pero trabaja ahí, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, el caso es que estaba gracioso cuando este se reía el otro día de, creo que era de Cristina Cubero, que, bueno, ponía una cara de tierra trágame, porque esta era una de las que recogieron ahí el guante de la idea, y le parecía fantástico, y estos dos se meaban de la risa, como lo habría hecho yo si hubiese estado allí, y cuando llevan al Lluís Carrasco este al programa y le ponen las risas y tal, empieza a decir, bueno, lo vais a escuchar ahora, que si son unos ignorantes, y se puede hacer por esto, por esto y por esto otro, mira, escuchad. ¿Está sorprendido la repercusión que ha tenido? Sí, 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 no puedo negarla, la repercusión que ofrece el chiringuito es espectacular, y sí, me ha sorprendido, porque en realidad es una idea que ya plasmamos en campaña, y por lo tanto ya la pusimos sobre la mesa, ya la explicamos a los socios, no dimos el detalle, pero ya planteamos la posibilidad de hacer una campaña de crowdfunding dentro del mundo de la donación, del mecenazgo, bueno, hay que mirar legalmente cómo... ¿Y la reacción en este plato? Bueno, la reacción hubo de todo, desde Juanma Rodríguez y el señor Alfredo Duro, que aún se están descojonando, pero que bueno, que si estaban representando al madridismo, la verdad es que dejan en muy mal lugar al madridismo, luego incluso se tomaron la libertad de decir que legalmente era ilegal y cosas de estas. Al final estas risas son proporcionales a su ignorancia jurídica, por un lado, a su ignorancia marquetiniana, por otro lado, a su ignorancia social, por otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos no acabar. Bravo, Lluís. Estamos... Bravo, Lluís. Bravo, Lluís. Muy bien. Si no busco aplausos. Al final todo esto... No, 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 para nada, no busco. Por favor. Bravo, Lluís. Porque aquí explique. ¿Por qué me has de... ¿Por qué me has de... No, hombre, no, porque cuando dicen que, primero, España es de los pocos países de la Unión Europea que tenía una relegación específica al crowdfunding, que es la ley 5 barra 2015 del 27 de abril, que luego se acopló a la 2020 barra 1503 de la Unión Europea, donde se tipifica de forma perfectamente cómo se puede hacer una campaña de estas características. Es verdad que ponen, también están tipificados unos topes, en algunos casos hay que enseñar previamente qué proyecto estás financiando y por lo tanto ahí habría que ver el marco legal adecuado para poder hacer la campaña. Pero en todo caso es una campaña totalmente realizable, totalmente realizable. Y es lo que os digo, este señor pinta de ingenuo o de bobo, no tiene, o sea, sabe lo que dice y imagino que está tirando de información que tiene controlada y de una legalidad vigente para hacer este tipo de cosas y fantástico. Pero aquí las preguntas son otras. ¿Cómo queda el club con un crowdfunding ahora de pedirle a cada socio 5€? O lo que sea, que no lo sé exactamente. La imagen del club internacionalmente, del Barça, o sea, ya no saben cómo humillarlo más. Y luego además, si eso, imaginaos que lo hacen, ante las risas de todos, claro. Cuando lo hagan, si luego no hay buena gestión deportiva, porque quiero recordar que el Barça ha cobrado palanca de la hostia, y bueno, se ha fichado a Lewandowski, pero le ha hecho un contrato ascendente, o sea, que ese dinero que ha llegado, porque está claro que ha entrado, ha habido otro que no, con el cual inscribieron sobre el papel y ya sabéis, nunca entró y tal, pero con ese dinero han hecho lo que han hecho. Si cuando hagan eso les vuelve a salir mal, ¿de quién es la responsabilidad? O sea, ¿a quién pedimos ahora responsabilidades? Obviamente a Laporta, pero el nivel de cabreo del socio, del aficionado que en este caso lo haya puesto. A ver, que en todos los clubes los socios ponen dinero, está claro, con la cuota de socios y con los sabones y tal y cual, está claro, pero lo que piden es otra cosa. Lo que piden es otra cosa. Y es vivir en un mundo en el que quizá lo puedan hacer, pero que es una vergüenza, que el Barça se arrastre por ahí. Otra de las cosas, son muchas, pero he pillado a un audio, un vídeo que he visto antes en redes sociales también, de Lu Martín, en el programa este de Sique Rodríguez, el Bar se llama, del grupo Prisa, no sé si lo pone la SER o AS o los dos, en el que hablaba de Arda Guller en estos términos. Cuando fichó por el Madrid, bueno, cuando el Barça lo quería, yo que soy un tipo que va a las fuentes, pregunté en Turquía, y en Turquía me dijeron que bueno, que tampoco era nada del otro mundo. Y pregunté sobre todo en Alemania, porque un jugador turco suele acabar en Alemania. Y me dijeron que si en Alemania no le habían hecho caso, es que tampoco era tan bueno. Entonces pregunté a españoles que habían jugado, que estaban jugando en Turquía, y me dijeron que tampoco era tan bueno. Bueno, pues de momento... Ha jugado poco, ha jugado poco, pero lo que ha jugado... Ha jugado poco, ha estado mucho tiempo lesionado. Total, que yo me sigo quedando con mis fuentes, y sigo pensando que en Madrid no va a triunfar. Pues nada, que él fue a sus fuentes, él siempre va a sus fuentes, no sabemos si a Canaletas, últimamente no va mucho a Canaletas, para saber que efectivamente le estaban diciendo desde Turquía que el chaval no es tan bueno, y que si no ha ido a Alemania, pues que no es una cosa del otro mundo, y que en el Madrid no va a triunfar. Bueno, pues esto habrá que grabarlo en oro para coleccionarlo luego con aquella portada del diario Sport, creo que fue el diario Sport, de 40 millones para tapar vergüenzas, el fichaje de Modric, y tantas y tantas cosas que hemos leído, escuchado y visto de la prensa del nacional barcelonismo en relación al Real Madrid, tiempo al tiempo, el Sique Rodríguez este le decía, hombre, hostia, pues malo no parece, con los pocos minutos que ha tenido ya, 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 pero... De todos modos hay algo muy preocupante, y es lo de que haya gente que se esté dando cuenta. Igual he pillado el ejemplo más extremo, pero es para que os rebrinque un poquillo ahí de la silla. Hay un mosquito aquí, mis compañeros de madrugada, y es el de este tipo, no sé cómo se llama, pero la verdad me ha hecho mucha gracia, hablando de Laporta, no tiene desperdicio cada uno de los segundos, igual alguna cosita la tengo que silenciar, algún insulto, alguna cosa, alguna palabra malosonante, porque ahora YouTube se ha puesto un poquito pejiguero con esto, lo tengo que silenciar, pero es realmente fantástico, mira. Laporta ya se le ha ido la olla, es una persona desequilibrada, es una persona desquiciada, es una persona que a mí no me representa para nada, pero para nada, es una persona que ha engordado 40 kilos desde que es presidente del Barça, la gente dice, no, body shame, no, body shame no, es un tío, porque si el tío llega aquí gordo, se presenta gordo, jugando puros, estoy gordo, qué pasa, me presento, soy gordo carismático, muy bien, pero no, tío, se ha engordado los 40 kilos en Vía Beneto, pero qué mierda es esta, tío, qué mierda es esta, y la gente aplaudiéndole, ir a la mierda, tío, que es que lo ha hecho todo mal, lo ha hecho todo mal, bastante respetado estos años, lo ha hecho todo mal, que se hizo las imágenes esas saludando a un maniquí como si fuera Messi, lo loco, que fue a la sota y le preguntaron si se había operado, dijo que no, es que no le decía la verdad ni al médico, tío, mentiroso, cabrón, está loco, tío, está desquiceado, no, es que tiene una bandeja canapé, es que está loco, está desquiceado, este tío no puede estar en el Barça, con todos sus amigos y familia, que no puede estar en el Barça más, que se tiene que ir Xavi, se tiene que ir detrás de Deco y se tiene que ir detrás la porta, hostia, putos, que se fue Messi, que echó a Messi, no, es que no se podía hacer nada, pues claro que se podía hacer, habían entrado meses antes, podían haber hecho todo para que se quedara Messi, dos días antes de empezar la liga, le dice a Messi que no lo firman, Messi esperando todo el verano, jugando a la Copa América, jugando a la Copa América sin contrato de nadie, que le podría haber roto una pierna a algún criminal de esos de la selección de Honduras o de no sé dónde, le podría haber roto una pierna y se queda sin equipo, que lo decían, no, es que Messi se fue porque el padre quería que trajeran a un lateral del Atalanta, se ha ido a la mierda, y eso lo ha publicado la prensa, que prensa tan cobarde, es que tenemos la prensa más cobarde del mundo, tenemos la prensa más cobarde del mundo, cobardes son incapaces de hacer una mínima crítica, no les vayan a quitar la acreditación. Yo desde que habla de lo de Vía Beneto, al principio del vídeo no paro de reír, es genial lo de este tío, me enteraré a ver de quién se trata para seguirle, para seguirle de cerca porque es todo un fichaje. Bueno, hasta aquí, gracias por estar ahí, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid, nada, me voy a dormir, me voy a dormir, me voy a dormir porque esto no sepa aguantar, a ver qué tal me da el cuerpo para conciliar el sueño. Nos vemos en el siguiente, a ver cómo estoy y nada, el pato, el pato tiene mucha más energía que yo a esta hora, lógico, adiós.